¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a otro programa de conducción Martín. En primer lugar, esta es la tercera entrega, les recordamos y les queremos agradecer especialmente a quienes nos han acompañado y quienes nos están acompañando en esto que es como la vida. La vida pues es un viaje y esto es un viaje que nosotros hacemos a través de diferentes etapas emocionales. Y no se olviden de invitar a más personas, por supuesto siempre con Fátima y con Ana. Lo bueno también en YouTube es que le puedes recomendar a cualquier amigo que tenga una computadora o un celular, si te gustó el programa, compartís con él. Y también a veces tenemos amigos o familiares que están fuera del país y que extrañan que están con ese sentimiento de Tejagaú. Entonces para todas esas personas también es este programa compartir con nosotros. Les decía yo en el primer programa que ustedes son el combustible de lo que estamos haciendo. Por cierto, si se perdieron el primer programa, que no quiero ser soberbio, pero les recuerdo que fue el de mi cumpleaños, miércoles 17 de marzo, lo pueden ver otra vez una vez que termine este video. Sí, realmente ese programa fue muy divertido porque nos reímos mucho y además tuvimos muchas sorpresas, Andrea, ya la torta, ¿verdad? Pero en realidad ya hablamos mucho de nosotros, nosotras y les recomendamos por eso también ver el programa de Semana Santa. Van a encontrar un viaje maravilloso. En esta entrega de hoy, como dijimos anteriormente, esta posibilidad que nos da el YouTube, vamos a invitar a alguien que forma parte de nuestro ecosistema cultural y también afectivo. Nuestra invitada es Alejandra Peña, escritora, poeta, museóloga, productora, que nos va a estar acompañando para compartir acá con nosotros este programa de conducción Martín. Bueno, hola Alejandra, realmente felices de encontrarnos contigo y recién estábamos ojeando algunas de las revistas que tenemos acá en la biblioteca y viendo una revista Letra Internacional de 1997 ya hablaba de este mito digital en el que hoy estamos realmente sumergidos y decía, y había una frase muy interesante, de la galaxia de Gutenberg al mito digital. Bueno, yo creo que este encuentro que tenemos sintetiza y además supera esa frase porque entre las miles realmente de cosas que compartimos contigo en este ecosistema cultural que nos hermana y nos familiariza, el hecho de, bueno, encontrarnos y mirarnos de biblioteca a biblioteca es como mirarnos de corazón a corazón. ¿Qué pensás, Alejandra? Bueno, hola Ana, hola Carlucho, Fátima, si estás por ahí, y a todo el equipo de producción también. Realmente estoy muy conmovida, estoy muy conmovida porque lo que estoy viendo al mismo tiempo de estar en una biblioteca, yo es como una suerte de espejo, pero es ese espejo que Foucault decía, ¿verdad? Que el espejo justamente es a la vez utopía y a la vez heterotopía. O sea, de todas las cosas que cuando él analiza estos dos conceptos, dice que el espejo son las dos cosas porque es como que uno está, uno se reconoce en eso que mira, pero a la vez toma conciencia de que uno no está allí donde se está viendo, ¿verdad? Entonces, bueno, son juegos de palabras, pero es maravilloso, realmente esto es como decir, es como encuentros del corazón y eso lo tengo yo como una certeza, ¿verdad? O sea, no me cabe la menor duda. Y bueno, ahora que me veo en esta biblioteca de ustedes también, es como un doble espejo, es un juego muy interesante. Muchas gracias por invitarme. Alejandra, justamente mirando esta biblioteca tuya y aquí desde la biblioteca de Ana, una pregunta que te quiero hacer, ¿para vos realmente qué es un libro cuando lo agarrás, lo tocas y lo vas a leer? ¿Qué es el libro para vos? Y bueno, yo creo que cada uno de los libros contiene miles de voces, ¿verdad? Contiene miles de voces, algunas muy concretas, o sea, muy literales, como serían los personajes de un cuento, ¿verdad? De una novela, de lo que fuera que estamos viendo. Por otro lado está el autor, que a veces está muy presente, a veces está como fantasmalmente rodeando el libro, ¿verdad? Y después está todo lo que nosotros traemos, cada uno de nosotros traemos de nuestra vida, de nuestro bagaje cultural, de nuestro bagaje incluso hasta genético, digamos, genealógico, de familia que arrastramos. Y cuando se da ese encuentro con el libro, se da algo distinto. O sea, se da la magia de crear una realidad que no estaba. O sea, dos minutos antes de abrir ese libro no había esa conexión, ¿verdad? Y tomo lo que decía Ana también de ese encuentro de corazones. Pero lo maravilloso que es el libro, viaja y trasciende el tiempo y trasciende el espacio. O sea, si las bibliotecas son como cajas, como túneles del tiempo o como cabinas de tiempo, ¿verdad? Nos plantean eso. O sea, ¿es de tiempo o es sin tiempo? En ese sentido, Alejandra, ¿vos qué pensás? A vos, además de esta época, ¿en qué otra te hubiera gustado vivir? A mí me... no sé si me hubiera gustado. O sea, me gusta vivir en el futuro. O sea, me gusta mucho pensar en el futuro. Pero a la vez es un futuro que lo veo como muy cercano, ¿verdad? O sea, creo que cada presente, cada instante que vamos viviendo y sobre todo la estructuración de las palabras, el lenguaje. O sea, creo mucho también con los pueblos indígenas y también aprendí también con ellos de alguna manera el valor que tiene la palabra, ¿verdad? Y la palabra como creadora de realidad. Entonces, el vigilar mucho el pensamiento, las palabras, el poder navegar, bucear en un mundo de palabras bonitas, pero no porque seamos descolgados, hippies, románticos y qué sé yo, sino que tiene un enorme sentido. O sea, crear el mundo que queremos, lo vamos a crear haciéndolo, ¿verdad? Y una de las partes de este saber hacer tiene que ver con saber nombrarlo. Y entonces, bueno, me veo en el futuro. ¿Qué querés que te diga? Me veo en un futuro muy verde, lleno de bosques y de libros, que son para mí los dos pilares de la vida realmente. Y ahí, Alejandra, viendo tu biblioteca, acá en la biblioteca de la casa de Ana, para personas que ya han vivido cierta vida, de alguna manera nos gusta de repente leer también fuera de una biblioteca, sea en un café o en otro espacio. ¿Vos cómo haces? ¿Cómo organizas tu vida cuando vivís la misma desde afuera de tu biblioteca? ¿Qué haces habitualmente como persona que es lectora, pero que de repente va a otros sitios? ¿Tenemos esos sitios en Paraguay? Y me di cuenta de que una forma muy práctica era llevar como siempre una mochila con uno. Y esto que decís es como tener una biblioteca viajera. O sea, uno mismo poder recalar en cualquier sitio y abrir ese libro, o en cualquier circunstancia, pero tener una biblioteca como de circunstancia siempre a mano, ¿verdad? Me parece que la receta lleva un libro siempre y el lugar. Yo creo que uno es el que hace los buenos lugares. Yo creo que uno los hace. Y bueno, en tu caso, Carlucho, que sos tan lector de sitios que uno diría es un no lugar, ¿verdad? ¿Verdad, Alejandra? Porque tu biblioteca, a mí lo que también me llama mucho la atención con respecto a eso que vos decís al llevar los libros, aportar los libros, yo creo que quienes tenemos bibliotecas, entendemos que también las bibliotecas son migrantes. Porque nos van acompañando y van migrando con nosotros. Y a veces, como en cualquier proceso de migración, algún libro queda, ¿verdad? En algún lector, ¿verdad? Que afortunadamente se hizo de él. Pero, ¿cuál fue el origen de tu biblioteca, por ejemplo? Bueno, la... Es una biblioteca, como a lo mejor les pasa a ustedes también, que tiene varias bibliotecas. O sea, es como retazos de biblioteca. La parte principal tiene que ver con mi abuelo, con Bautista Gilaguina, que en algún momento vamos a compartir unas fotos, ¿verdad? Pero que sí, gran lector, gran coleccionista. Y la casa, la casa de los abuelos, digamos, donde yo tenía la posibilidad, como les dije, que yo vivía fuera del Paraguay. Pero una vez al año, o una vez cada dos años, venía a quedarme, iba a quedarme con los abuelos tres meses, ¿verdad? Entonces, esa casa era, realmente era una casa biblioteca y era una casa museo. Porque ahí también él tenía su colección de numismática, que realmente llegó a tener la colección más importante, el río La Plata. Una biblioteca enorme. Y después una obsesión por juntar bibliotecas. O sea, él tenía, nos decía además, lo decía directamente, que el Paraguay con la guerra del 70 fue saqueado. Nos contaba lo de la ocupación, los incendios. Y que cada paraguaya y paraguayo, cada uno de nosotros teníamos la obligación, para él era así un deber de patriotismo, ¿verdad? Teníamos la obligación de restituir ese patrimonio, ¿verdad? Y esa memoria. Y eso lo hizo toda su vida. Toda su vida. Entonces la casa, como decís, iba cambiando. La biblioteca era cambiante porque cada vez había más cosas y de repente se donaban como familia, cuando ya no estuvo, se decidió hacer la donación al Estado paraguayo, ¿verdad? Y quedaron libros que tienen que ver más con la política, con la historia del Paraguay, con la historia institucional, con derechos. Esos libros y cosas que mi papá fue juntando de su padre. Así que tengo también ese pedacito, digamos, del otro abuelo. Y bueno, como decís, las bibliotecas van migrando, van cambiando y van como mudando de piel, ¿verdad? Absolutamente. Cuando vos le mencionaste a tu abuelo, lo vimos acá y también vimos la casa, ¿verdad? De tu madre y tus tías. Esa casa en pleno centro de Asunción. Ahora es Oleari 465, en su momento, cuando se construyó después de la guerra del Chaco, porque mis abuelos, también es una historia muy linda, se conocen porque él había sido herido en la guerra. Él tuvo la condecoración de Boquerón, cayó en batalla. Él era en realidad marino, pero hizo toda la parte de marina y cuando vio que la guerra estaba más adentro, pidió permiso y fue a pelear a tierra, ¿verdad? Y después, una esquirla de un mortero le perforó una parte del pulmón y demás. Entonces, él viene a la iglesia a la encarnación donde había un hospital de emergencia y mi abuela era una de las enfermeras, la famosa enfermera del Chaco. Mi abuela Alice Ayala, ¿verdad? Y bueno, y la abuela siempre cuenta que cuando vio que ese herido abrió los ojos, tenía unos bojazos azules, ella murió de amor, ¿verdad? Y le empezó a cuidar especialmente al herido. La cuestión es que después se enamoran, se casan y edifican, edifican esa casa que si la ven ahí es una casa barco. Tiene que ver con el herido marino de él, o sea, y realmente es un barco en el sentido de que adentro no es una cosa así como armada de utilería, sino que realmente las puertas son de barco, son de hierro, tienen los ojos de buey con los vidrios anchos, con doble vidrio, o sea, está realmente diseñada y proyectada y construida como un barco. Y de ahí, cuando éramos chicos hasta los 70, mediados de los 70, se veía el río y se veía el palacio, porque estamos sobre la calle Oleari, ¿verdad? Se veía el río y se veía el palacio, entonces había toda una sensación de si esa casa no iba a despegar y se iba a ir con la catorera también a navegar, ¿verdad? O sea, esa casa siempre fue muy mágica y además mi abuelo reforzaba la magia, o sea, había una enorme chimenea y él nos decía vayan y pidan ahí que los ñomitos le tiren los caramelitos y nosotros ahí ñomitos, ñomitos, caramelitos y no sé cómo caían los caramelos, ¿verdad? Entonces, mirá un poco, era él que se subía que hacía tirar los caramelos, yo no sé cómo hacía, pero él jugaba mucho con nosotros, entonces siempre había algún fantasma en la casa, ¿verdad? Era una casa llena realmente de vida y de otras vidas, esa es la sensación que yo tengo, como que con nosotros vivían otros seres, ¿verdad? Y con mi primo, con mi primo Iki, que ahora vive en Miami, ¿verdad? Iki Morínigo, con Iki nosotros amábamos que nos dían, nos vamos a ir a pedir unos días toda la familia, ¿verdad? Porque era el otro lugar donde la familia se mudaba o en verano o en Semana Santa o demás y nosotros siempre esperábamos que esté toda lista la camioneta repleta de todas las cosas, todas las tías, la abuela, la bisabuela que vivía ahí también, que esté todo, todo y nosotros inventábamos algo que nos olvidamos y entrábamos a la casa y era porque teníamos un aparato de, o sea, Iki que era hasta ahora inventor, tenía un aparato de un casetero pero que grababa, ¿verdad? Entonces nosotros dejábamos grabando cuando ya salíamos todo en el silencio para recoger las voces de esos fantasmas que ahí habitaban e increíblemente nos sucedieron cosas fabulosas, ¿verdad? O sea, increíblemente llegamos a, llegamos después a desgrabar, a sacar y a escuchar voces realmente. No sé, pero alguna explicación debe haber. Sí, los espíritus chocarreros. Es la cosa más común en una construcción tan antigua como esta. Y decime, Alejandra, esa anécdota que vos rememoraste recién porque tenemos justamente la foto de la donación de la biblioteca, de tu biblioteca en aquel momento, eso que comentaste. En el año 82 cuando fallece mi abuelo se hace la donación formal, sale un decreto de aceptación, etcétera, ¿verdad? Pasan años y no se hace alimentario, el Estado no retira, pasan los años. Bueno, total que llega el gran día, o sea, después de mucho presionar y de preguntar y qué sé yo, llega el gran día que nos dicen, le dicen a mi abuela que unos camiones del ejército van a ir a buscar las donaciones y eso habrá sido en enero una cosa así, ¿verdad? O en diciembre le avisaron y en enero fueron los camiones, la cuestión que fueron unos días antes del 2 de febrero de 1989, unos días antes, ¿verdad? Y de repente se cortó, iban los camiones, bajaban al palacio de López, regresaban, estamos muy cerca, a cuatro cuadras del palacio en Cayo Leari, regresaban, cargaban nuevamente, ahí estaba toda la colección numismática, un montón de cosas, se llevaban, regresaban y de repente se cortó y había sido y la foto que vemos ahí, yo siempre digo, nos falta el moño de primera comunión de inocencia, de ir ahí un día en pleno golpe de Estado, esa mañana nosotros ahí, bueno, viene el golpe, hemos salido de nuestro cuartel, se queda aquello en los sótanos del palacio, yo no sabía que lo de los sótanos ni que seguro estaba ni nada, entonces al día siguiente andaba a buscarle a nadie, nadie, no había nadie, cambiaba el gobierno, Rodríguez iba a jurar, era todo un revuelo, bueno, la cuestión que logré dar con Benítez Rickman, que si ustedes recuerdan, había sido, fue el último director de cultura y comunicaciones que tenía el palacio, y me dice, no, quédate tranquila, porque eso se quedó en el, eso está en el sótano bajo diez llaves, no te preocupes, esa noche ahí nadie entró, no pasó nada, lo que sí, ahí me cuenta la anécdota y menos mal me dice que fue al sótano, porque lo que eran los corredores de madrugada, dice que habían así, se rompían los vidrios, gente ya que entró, llegó un momento que era tierra de nadie y la gente entraba, rompían vidrios de las vitrinas y se llevaban cosas y ahí había una importantísima colección y lo que él recordó es que de repente él se cruza con unos niñitos chiquititos que habían subido del bajo, estaban jugando canicas, bolitas, con unas cuentas de vidrio de cristal de roca que eran, no recuerdo, si de López o de la familia López, no sé, la cuestión que eso, eso así fue un desgrane realmente, cayó al piso y fue la fiesta para los niños que estaban ahí, entonces, qué increíble es pensar que al mismo tiempo había matanzas, había persecuciones, había gente escondida, al mismo tiempo, había balaceras y podían unos niños tan ingenuamente como nosotros esa mañana, o sea, igual de ingenuo, ¿verdad? Bueno, y ese fue el motivo y después un día así de la nada viene mi mamá medio llorando y me dice por favor hace algo porque esa biblioteca se va, ¿y por qué? ¿y por qué esta mañana vinieron del, 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 ¿cómo se llama? el Consejo de Estado de Estados Unidos venían, no me sale ahora de la Secretaría de Estado, venían súper interesados para la biblioteca de Washington, estaban recorriendo unos bibliotecólogos enviados por Washington, estaban recorriendo toda América, Sudamérica, viendo biblioteca y gente que quiera vender, ¿verdad? Y a mi mamá casi le da el ataque porque ahí como, como que en ese momento dijo, esto, o sea, va a pasar lo que mi papá nunca quiso, que era mi abuelo, El abuelo nunca quiso que esto con tanto cariño y cuidado los trajo al Paraguay los libros y sería el colmo, o sea, era como realmente herir su memoria que se vaya de vuelta, y me dice, hace algo, bueno, ¿y qué voy a hacer? Entonces se me ocurrió hacerle una carta a todas mis tías, a todos los herederos, ¿verdad? Incluyéndole a mi mamá una carta, explicándole por qué yo quería esa biblioteca y hubo un acuerdo hermoso, al contrario, todo el mundo feliz de que la biblioteca se iba a quedar en Paraguay y demás y fue así, fue así que la biblioteca queda en mis manos, que también es una responsabilidad, ¿verdad? Por supuesto, y dice una cosa, Alejandra, cuando vos hablas de la biblioteca, los libros, todo ese mundo que se proyecta hacia el futuro y que viene del pasado, cuando vos te imaginas un Paraguay futuro, ¿cómo vos lo imaginas? Estoy segura que si hacemos una suerte de pacto, digamos, celeste, ¿verdad? Una cosa así de entre todos los que queremos a los libros y queremos a los árboles, yo estoy segura que eso se da, o sea, esta misma conversación que estamos teniendo no queda en vano, yo creo que todo, todo permanece y todo queda en alguna parte, en algún lugar y queda con energía y con muy buena energía, a lo mejor habría que salir a leer entre los árboles, en el bosque, ¿verdad? Bajo el bosque, pero yo así me imagino un país muy verde porque es una locura lo que estamos haciendo, esto de la deforestación, la contaminación de los ríos, ¿verdad? Este es un país que realmente tiene todo para ser verde y está lleno de vida. Aparentemente, ¿verdad? Eso es algo muy contradictorio, Alejandra, porque en este mundo donde vamos avanzando tan hacia adelante hay algunos todavía bolsones como que quieren ir para atrás. Yo estoy de acuerdo contigo en esta construcción del futuro y hace poco encontré una página de un cuaderno de Carlucho porque yo les voy devolviendo que creo que era de la facultad y él decía que la utopía cuando se vive deja de ser utopía. Así había escrito Carlucho en un momento al final de un artículo. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que esto, esto que estamos hablando y construyendo es como hacer real esa utopía. Y yo sentí lo mismo, yo sentí lo mismo cuando por primera vez escuché Rebeldes Históricas. Yo dije, bueno, esta es la palabra que viene de ayer que nos lleva al futuro pero que es eterna. ¿Cómo se te ocurrió a vos este proyecto magnífico? ¡Ay, qué lindo! Qué lindo que me preguntes porque es mi proyecto, mi producto estrella en el sentido de que yo vivo con esto, lo amo y estoy todo el día como muy metida, ¿verdad? Es el podcast, ¿verdad? Para los que todavía no escucharon, es un podcast sobre mujeres, mujeres del Paraguay. Podría ser mujeres del mundo pero hay tanto que contar, hay tantas mujeres silenciadas en este país que no me van la vida para contar del mundo, ¿verdad? Entonces, me quedo nomás con las que tenemos acá. Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. Pero entonces, ahí empecé a ver testamento de mujeres y cuando empecé a ver testamento, que en realidad hace muchos años yo ya tenía una obsesión con los testamentos, pero ahora tengo el placer de tener que hacerlo por la tesis, ¿verdad? Y entonces, me voy encontrando que en el testamento hay mucho más que... y eso también me di cuenta que en el testamento de hombres es muy simple, o sea, son vacas y se ve el corral y se... o sea, es muy simple lo que se divide. Son los animales y los bienes así lo más rápido. En cambio, con las mujeres, el testamento de mujeres que está pensando, imaginando qué va a pasar dentro de unos años con las hijas y con sus maridos y con la configuración familiar y te das cuenta cómo de antemano ya le va... ya le va... de alguna manera ocupándose de esa mujer soltera, de la hija soltera, le va alivianando cargas a la otra, a la que está enferma, o sea, cómo están distribuyendo los bienes y cómo incluso en mujeres ricas, porque ricas, o sea, mujeres que tienen varias casas entre Pirayú y Tahuá, estoy hablando de 1760, 1770, finales del 18, ¿verdad? Le heredan, ¿verdad? Le legan a ellas el peine del telar, ¿verdad? El peine y todo el juego de telar, que también es como el textil, también es como un texto, ¿verdad? Es también como donde se pasa la palabra, donde se pasa todo el bagaje, eso no puede quedar en manos de cualquiera, o sea, se lo va dejando a las hijas mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, metiéndome en esta cosa y bueno, ahora tengo un registro enorme, o sea, tengo muchísimo que leer todavía, pero tengo ubicadas muchas historias de muchas mujeres que en determinado momento la pasaron muy mal, ¿verdad? Pero supieron sostenerse en ciertas situaciones cuando estaban a la deriva, ¿verdad? O sea, gente que no se entrega, gente que se levante y que sigue adelante. Y entonces, todas estas historias me pareció fascinante contarlas, lo que no sabía es cómo hacerlas. Yo quiero invertir en la relación, yo quiero que la gente traiga la historia al museo y esto es lo mismo, yo quería algo que sea un disparador para que otras personas también cuenten, ¿verdad? Y ya me está sucediendo, o sea, hay gente que me llama y me dice, eso mismo le pasó a mi abuela y me empiezan a contar historias idénticas, ¿verdad? O de violaciones o de persecuciones o de mujeres que se quedaron sin nada y arrancaron de vuelta, ¿verdad? Y bueno, son muchas historias pero me pareció que había que contarlas. Bueno, hola Ale, ahora estoy yo acá con Carlucho en nuestra reunión. Este es el bloque de colección Martini que, como vos sabés, es una propuesta que nosotros establecimos como un poco como una gran invitación al público en general de compartir fotografías que normalmente tenemos en papel impreso, que tenemos de recuerdos, de cosas muy queridas y que ahora estamos queriendo digitalizar y crear una gran colección. Así, por ejemplo, efectivamente, Ale, vamos a comenzar con una que nos envió, en realidad, la hija de la señora que aparece en la foto. Ella es Luz María Báez. Luz María Báez nació en 1971, cumplió años, el pasado 5 de abril. Resulta que, obviamente, esta señora, como yo que soy más viejo, tenemos serios problemas con la tecnología. La hija nos la envió y ahí está la foto de ella. Son cuatro hermanos en Capietá y recordamos con Fátima Ale de aquella década porque la semana pasada murió Miguel Ángel Bernández, guitarrista y director de Los Jokers, que en aquella época hacía el tema aeropuerto con un pedal solamente en sonido y la gente salía a bailar. Esta foto me recordó a Miguel Ángel Bernández porque es de aquella década del 70 y, por supuesto, agradecemos mucho a la hija que nos envió la foto de la mamá en blanco y negro, Fátima. Sí, y también entonces aprovechar y decirle a la gente que tiene fotos que si ellos no manejan la tecnología como también a mí me cuesta. Igual que yo. Igual que claro, yo le pido a mi hija, Georg, que ayuda para todo lo que sea la tecnología. Entonces, a lo mejor la gente tiene hermosas fotos y para compartir no sabe cómo hacer que le pida a los hijos, a los sobrinos, a los asistentes más jóvenes que nos puedan ayudar a completar, a enriquecer esta colección. Y enviar, como siempre, al grupo martiniparaguay arroba gmail.com que ahí nosotros vamos a ir armando y estamos armando ya la colección Martini que sigue con fotos tuyas, Alejandra. Bueno, con mucho gusto y antes que nada felicitarles porque todo de la colección Martini y de ir haciendo una base de datos me parece magnífico, realmente me parece una cruzada nacional, me parece tan importante que le felicito y bueno, yo me sumo con algunas con algunas imágenes, esta imagen que la primera que elegí tiene que ver con la casa de mis abuelos, la casa barco de la calle Oleari que como les dije en otro momento era una casa llena de libros, llena de antigüedades pero también era llena de niños porque mi madre y sus hermanos eran nueve, mi madre es la que está sentada en la, sería en el, la primera que está sentada a la izquierda en ese sofá bueno, y mis abuelos en el centro está mi tío con Andrés están mis otras tías mi tía Esperanza tía Gisela tía Ruth bueno, no están todos los porque iban, eran como una escalerita que iban, iban naciendo los bebés en esa casa y mis abuelos por supuesto ¿verdad? con Bautista Gil se ve que están ataviados para alguna ocasión especial ella también aprovecharon los niños todos bien vestidos quiere decir que alguna ocasión familiar era y bueno y para mí esto está en mi corazón porque hasta hoy convivo con estos muebles y mis tías también tienen parte de estos muebles y la casa está intacta de manera que es un pedacito digamos del interior de ese ambiente tan mágico y quería compartirlo con ustedes ¿y recordás algo en particular de San Bernardino ahora mirando esta foto del lago? ustedes iban a San Bernardino cada tanto ¿cómo fue tu relación con San Bernardino? San Bernardino como yo yo no vivía en Paraguay pero cuando venía teníamos como las dos situaciones San Bernardino es el lugar del ensueño y del querer de mi mamá o sea mi mamá ama a San Bernardino ella fue reina del lago de manera que para ella San Bernardino siempre es el lugar para volver y con mis abuelos sobre todo con mi abuela mi abuela Lise y mi bisabuela íbamos a Piribebuí a la casa que está en Piribebuí que hasta hoy hasta hoy las tías tienen la casa que es frente a la iglesia entonces las semanas santas sin luz por supuesto era Piribebuí sin luz entonces era maravilloso con todos los primos estar ahí en la oscuridad contando cuentos de miedo de historia de fantasmas de desgollado una cosa así fuera de serie después el que se portaba mal o el castigo hacíamos hacíamos concursos y el que perdía tenía que irse en la oscuridad a la iglesia el primo que perdía y todo por supuesto que nunca iba sola si me tocaba a mí venía toda la primada atrás acompañando nos moríamos de miedo en esa oscuridad que no se veía nada hasta la iglesia de Yaraguazú que está en el medio de la plaza en el centro y bueno Piribebuí estaba muy en mis recuerdos y San Bernardino más cuando ya ya cuando volví cuando cumplí 15 años cuando regresamos ya a vivir a Paraguay entonces mi mamá por supuesto veranear en San Bernardino irse bueno todos los todos los recuerdos de amigas de amigos de primos y del lago que es bueno como una es como una constante verdad es como ese espacio sin tiempo también que nos contiene a todas las generaciones muy lindo realmente y aquí tenemos otra foto Alejandra fíjate la que aparece allí en estos momentos que recordás de ella hay una foto que es en Puerto Bertoni 1999 también se da una situación en medio de la selva ustedes saben que el sabio Bertoni había creado una imprenta ahí que le llamó Exilvis porque era de la selva desde la selva y literalmente esos días a mí me tocó ir a después de tantos años que aquello había estado cerrado a mí me tocó abrir la casa y trasladar a un depósito porque se iba a restaurar la casa de hecho se restauró la casa del sabio Bertoni entonces teníamos que hacer todo el inventario tuvimos por suerte un apoyo del Betas la cooperación suiza que era la que me contrataba a mí y entonces ahí estoy con Jorge Rizzi que es un fotógrafo amigo también que también fuimos como para hacer la fotografía técnica y todas las mediciones y para mí es una foto también que marca un antes y un después en la museología paraguaya o sea de alguna manera no había no había una costumbre de hacer inventarios en los museos ¿verdad? y eso también sobre todo si eran museos públicos eso también ayudaba a que a discreción el jefe de turno pueda llevar las cosas entonces hacer un inventario era muy importante historias historias increíbles con muchos levantarse con el grito de los monitos de los monos en los árboles y con toda la naturaleza allá arriba ¿verdad? en medio de la selva realmente una experiencia maravillosa y el honor también de estar en la casa de Bertoni o sea en este en el museo de este de esta persona que tanto aportó al Paraguay al conocimiento en todo sentido ¿no es cierto? como porque fue un gran aporte su presencia en el Paraguay y creo que además se lo ha estudiado poco porque todas las misiones científicas que vienen siempre ven la parte botánica que es maravillosa ¿verdad? pero Bertoni fue mucho más que eso ¿verdad? o sea toda la parte antropológica es importantísima todos los estudios de hecho hasta hoy vive un grupo de mudá guaraní ahí cerca y él se dice que conversando con estos con estos pueblos fue que él saca de alguna manera se da cuenta que el CAG tenía esta sustancia dulce ¿verdad? y de ahí es que él pero fue a través del mensaje y de la información de la sabiduría indígena que él manda a analizar en Buenos Aires ¿verdad? junto con Rebaudi Rebaudi era el químico que hizo los análisis por eso es stevia Rebaudiana Bertoni ¿verdad? Rebaudiana por Rebaudi Bertoni por Bertoni y da mucha pena ir a Europa y ver que venden como como nada como stevia y que nadie sabe que eso tiene que ver con el Paraguay y tiene que ver con Bertoni y con los guaraníes entonces yo creo que en esas cosas estamos aplazados como país como política cultural o sea eso tenía que haber sido nuestra bandera hace muchos años ¿verdad? y ya en vida Bertoni fracasó ya en vida porque ahí estaban las cartas en ese lugar se guardaban las cartas donde él le iba escribiendo al ministro de turno no importa si era liberal colorado pero diciéndole que esto era realmente el futuro y esta foto que estamos viendo ahora es de un día muy frío se te ve a voz y se ve que esto es en un campo es la rural es mi abuelo como bautista Gil y mi madre María Magdalena que le llaman Maga Maga Gil y lo tomé como por muchas cosas por un lado porque como siendo él un gran intelectual y metido siempre en la Academia Paraguaya de la Historia y en el Instituto de Investigaciones Históricas y en la sociedad numismática o sea metido con toda la intelectualidad como él tenía tiempo de ocuparse de la parte ganadera pero también esta foto me llama como digamos es como un llamado de atención a la generación de hoy de la burguesía paraguaya es una burguesía que no se compromete culturalmente ¿verdad? entonces también esas facetas de un hombre que podía ser empresario por un lado pero podía tener una fuerte dedicación al patrimonio cultural y a la historia yo creo que es un perfil de personas que hoy vos no le ves son poquísimos y quizás son ya los hijos de esa generación que vos puedas ver que haya por ejemplo ganaderos que estén financiando bibliotecas por decir alguna cosa o sea el compromiso por el patrimonio y la cultura ¿verdad? por otro lado simbólicamente el hecho que él me esté tomando la mano me parece que es como esa cosa ¿no? de en la lucha cultural que uno siempre tenga la memoria de quiénes son tus fantasmas que están ahí girando ¿verdad? entonces nada a mí me me mueve me mueve esta foto me gusta y la quise compartir con ustedes es hermosísima es hermosísima y precisamente estas fotos de alguna manera vos decís que nuestros fantasmas nos den la mano interesante esa expresión que los fantasmas nos siguen dando la mano aquellos que ya se fueron pero están con nosotros mira Carlos yo te digo algo cuando cuando yo traje esta biblioteca aquí yo estaba en plena construcción de esta casa en Areguá y un día vino una tormenta y el vidriero no me había cerrado el ventanal y aquello era era de aquellos días que parece que se cae abajo ¿verdad? y me acuerdo que iba a salir y se me cerró la puerta de un viento enorme fuertísimo y me acuerdo que ahí dije no le hablé a mi abuelo o sea le dije cuida tu biblioteca o sea tuve la certeza de que ni una gota ni una gota se iba a derramar sobre los libros y al día siguiente aquí parecía que no pasó nada o sea alrededor el patio parecía un estado de guerra de tantas ramas y en el lugar de la biblioteca no pasó nada y nada y así fue sí que es muy bien y bueno Alejandra nosotros te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado un placer tu presencia tu conocimiento el compartir con nosotros y esto como decían Ana y Carlucho antes de biblioteca biblioteca de corazón a corazón en el mismo ecosistema así que bueno te mandamos un fuerte abrazo y vamos a continuar hablando en cualquier momento hay una expresión que a mí me gusta mucho en torno a los libros pertenece al español Carlos Ruiz Zafón autor de esa tremenda obra muy popular La sombra del viento él dice que en realidad el libro tiene dos almas tiene el alma del que escribió el libro pero el libro también termina teniendo el alma del que leyó el libro lector y autor van juntos así fíjense ustedes que surge siempre una cuestión y como me dice el lector les quiero mostrar ahora el libro no un ejemplar cualquiera este que les voy a mostrar es el libro que tuve en mis manos en el año 1972 en el mes de septiembre yo tenía 14 años hoy tengo 63 y es este Mujercitas este libro ustedes se preguntarán como yo lo recuperé estaba aquí donde estamos filmando Conducción Martini en la biblioteca de mi hermana Ana dije pero si este fue el que yo lo leí tenía 14 años me acuerdo muy bien era septiembre era 1972 vivíamos todavía en la casa de la calle Hernandarias a la cual nos referimos en el programa número uno una noche estaba leyendo en el comedor estaba el televisor encendido hay un pasaje en este libro que es enormemente triste cuando atravesé ese pasaje comencé a lagrimear y ahí aprendí algo que a mí siempre me iban a gustar aquellos libros que me golpearan la emoción que me produjeran algún salto interior pero fue el primer libro que me regalaron en realidad este le regalaron a mi hermana Ana no este fue Chico Carlos de la uruguaya Juana de Ibarburú yo estudié el primer grado en la escuela Grecia de Montevideo nos fuimos con nuestros padres un año a vivir a Montevideo por razones de trabajo de papá mis compañeritos de entonces el último día de clases cuando yo volvía a Paraguay miren firmó cada uno de ellos y la maestra jamás los volví a ver era 1963 estamos en el año 2021 ¿por qué es importante Chico Carlos? porque Juana de Ibarburú a través de un personaje muy entrañable Susana muestra en qué medida hay mucha fantasía en los niños y cómo los adultos se las robamos y había un Chico Carlos misterioso que no les voy a contar quiero que lean el libro que después nunca se supo a dónde se fue y por dónde le llevó la vida estos dos libros fueron claves en mi vida y claro surge siempre la relación libros que pasaron a películas les voy a contar alguna que otra anécdota una que recuerdo siempre es Paraguaya la historia porque es Augusto Roabastos el guionista desde 1961 la sed o choferes del chac está basada en dos capítulos del libro Hijo del Hombre de Augusto Roabastos la cosa es así las fuerzas paraguayas le ordenan a un militar Cristóbal Jara y a un grupo de aguateros que surgen las filas bolivianas atraviesen y lleven agua a paraguayos desesperados que están detrás de las líneas bolivianas es una película que marca profundamente sobre la irracionalidad de la guerra y otro libro que me llamó mucho la atención y ustedes habrán visto varios de ustedes Los Puentes de Madison aquella historia de amor entre un hombre y una mujer ella casada el solitario que se encuentran durante cuatro días había un intenso romance ustedes me dirán ¿y cuál es mejor? ambos el libro y la película solo que tienen una característica curiosa yo leí primero el libro me impresionó mucho la escena final luego vi la película una muy buena película pero por algún motivo el director no incluyó la escena final pero es maravillosa Los Puentes de Madison lean primero el libro posteriormente vean la película otra película que me marcó muchísimo fue La Tregua basada en la novela del uruguayo Mario Benedetti la historia entre ese jubilado y esa mujer mucho más joven que entra a trabajar en su oficina yo leí el libro en el primer curso de la Universidad Católica en 1979 la película ya la vi recién en el 2000 pero en vez de transcurrir en Montevideo transcurre en Buenos Aires pero qué fiel es al sentido del amor como una aventura imposible que en algún momento se termina y así hay una gran cantidad de películas por supuesto la que le hemos mencionado Doctor Chivago basada en la novela del mismo nombre del ruso Boris Pasternak es mejor leer el libro primero ver la película primero déjenos la opinión de ustedes en sus comentarios y por supuesto vayan a los otros programas que ya están publicados denle like por supuesto suscríbanse en la campanita y sobre todo comparta con todos sus seres queridos nos vemos como siempre en Conducción Martínez de la campanita de la campanita de la campanita Gracias por ver el video.